Se va el peluquero, Reno y los chicos, huella en el barrio San Luis, Roma y Cano Estoy enamorado de ti, de tus caricias, tu cuerpo, tu amor me hace sentir como un ángel en el cielo Y es que me mata tu cuerpo, sin tu amor me vuelvo loco, sin ti sé que nada tengo, por ti me patina el cojo Eres la número one, la que mi corazón acelera, tu eres la titular, la dueña de mi mundo esa, tu eres Eres la número one, la que mi corazón acelera, tu eres la titular, la dueña de mi mundo esa, tu eres La que me trama, la que me hace suspirar, por ti es que duermo en las noches para poderte soñar La que me trama, la que me hace suspirar, por ti es que duermo de día para poderte soñar Carlos Bolívar, Eduardo Reinaldista, Jairo y Pamela, DJ Carlos, a lo tremendo, a piña la Fátima Tú eres la número one, la que mi corazón acelera, tú eres la titular, la dueña de mi mundo esa, tu eres Tú eres la número one, la que mi corazón acelera, tú eres la titular, la dueña de mi mundo esa, tu eres La que me trama, la que me hace suspirar, por ti es que duermo en las noches para poderte soñar La que me trama, la que me hace suspirar, por ti es que duermo de día para poderte soñar El miro perreo, el chuchita, el baby, mano pantera, el que persevera alcanza, no me llamo Ay mami, tú eres la que manda en mi corazón, clang, clang, clang Tú eres la leída, que llegó a mi vida, tú eres la que me pone a marchar Ay mami, tú eres la que manda en mi corazón, clang, clang, clang Tú eres la leída, que llegó a mi vida, tú eres la que me pone a marchar La que me trama, la que me hace suspirar, por ti es que duermo de día para poderte soñar Washi record de producir Ay mami, tú eres la que manda en mi corazón, clang, clang, clang Tú eres la leída, que llegó a mi vida, tú eres la que me pone a marchar Ay mami, tú eres la que manda en mi corazón, clang, clang, clang Tú eres la leída, que llegó a mi vida, tú eres la que me pone a marchar Estoy enamorado de ti, de tus caricias, tu cuerpo, amor me hace sentir Como un ángel en el cielo, y es que me mata tu cuerpo, sin tu amor me vuelvo loco Sin ti sé que nada tengo, por ti me patina el coco